AnimeLog, un servicio de streaming de anime que desde hace unos meses ha estado preparándose para su lanzamiento y finalmente se llevó a cabo el lanzamiento mundial de distribución de anime a través de YouTube. ¿Pero qué títulos estarán disponibles en su lanzamiento y cuáles son los objetivos de la formación de este servicio para la distribución de anime? ¡Analicemos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos primeramente a que nos den un me gusta en este video, también que comenten sobre el tema que vamos a hablar en estos momentos, y también queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar un anuncio realizado por AnimeLog y su lanzamiento para la distribución de anime en todo el mundo. En este artículo que tiene como titular dice, 100 títulos que se distribuirán en el extranjero durante un año. Vamos a ver de lo que se trata este artículo. Dice aquí, el servicio de distribución comenzará el miércoles 11 de noviembre en el sitio oficial de AnimeLog en YouTube, que ustedes pueden apreciar y vamos a dejar el link del canal de AnimeLog en la descripción para que ustedes puedan accesar más fácilmente a su contenido. Vamos a ver de lo que se trata este artículo. Dice, es el primer canal con licencia oficial de titulares de derechos cruzados en YouTube para distribuir contenido de anime japonés en el extranjero. AnimeLog se lanzó el 7 de agosto de 2020 y los suscriptores han alcanzado a más de 290 mil. AnimeLog es el primer canal oficial de Japón en YouTube que está disponible para usuarios globales con licencia oficial de los titulares de derechos de autor del contenido de anime de televisión. Vaya, vaya, qué interesante. Es como lo mencionamos anteriormente, varias empresas están dentro de la conformación de este conglomerado que va a distribuir anime dentro de YouTube. Vamos a ver qué más dice este artículo. Hasta ahora, el canal solo ha estado disponible en Japón y no se puede ver fuera de él. Sin embargo, más de la mitad de los 290 mil usuarios registrados son del extranjero que esperan contenido de anime oficial de Japón directamente. Creemos que la cantidad de usuarios registrados es una señal de expectativa para la distribución en el extranjero y hemos negociado con los titulares de los derechos para distribuir nuestro contenido de anime. Vaya, vaya, muy interesante. La empresa ha estado muy atento a la actividad que los usuarios han tenido dentro del canal de YouTube y como han podido deducir a través de las herramientas de YouTube, han podido deducir que muchos de sus usuarios provienen de países extranjeros. Y esto ha llamado la atención de la empresa porque existe una expectativa muy grande por el contenido que se vaya a distribuir en este canal de YouTube. Vamos a ver qué más dice este artículo. La primera transmisión global de Japón de episodios completos de contenido de anime, incluidos títulos en simultáneo en YouTube. En simultáneo significa distribución digital justo después de la emisión de televisión en Japón y distribuiremos Akare Meisaku-kun, primero que actualmente se emite por la cadena NHK. Vaya, vaya, muy interesante. Y esto significa que Anime Log desde su momento de lanzamiento va a difundir anime en simultáneo con Japón. Una noticia muy interesante y muy buena para la región latinoamericana ya que este sitio sin duda alguna va a revolucionar muchas cosas en cuanto a la difusión de anime se refiere. Vamos a seguir analizando este artículo. Dice, lo que queremos lograr con Anime Log que tiene como objetivo lograr los siguientes tres objetivos fortaleciendo la distribución de animación en el extranjero en YouTube. Vamos a analizar cada uno de estos tres objetivos muy interesantes. El primero dice, eliminar los videos ilegales y promueva la distribución de contenido con licencia. La distribución de videos ilegales sigue siendo desenfrenada en plataformas de distribución de videos como YouTube, pero creemos que además de tomar medidas enérgicas contra los videos ilegales, es necesario distribuir videos con licencia oficial. En Anime Log distribuiremos anime con licencia oficial a nivel mundial y distribuiremos los ingresos de la distribución a los titulares de los derechos de autor, aumentando así el número de títulos de anime con licencia oficial y contribuyendo a la erradicación de videos ilegales. Vaya, vaya, interesante lo que se menciona en este párrafo ya que de esta manera la piratería está siendo contenida de una forma muy interesante e inteligente por parte de las empresas japonesas que están apostando en la distribución de anime de forma directa y sin intermediarios. Vamos a analizar el segundo punto que es también muy muy interesante. Dice, aumentar el número de fanáticos del anime japonés en el extranjero. A diferencia de los servicios de suscripción como Amazon Prime y Netflix, Anime Log se basa en YouTube y permite a los usuarios extranjeros ver anime fácilmente, lo que contribuye a la expansión de los servicios de anime. Anime Log también contribuirá a la promoción de títulos de anime individuales. Y aumentará el número de distribuyéndolos a regiones y países que no han tenido oportunidad de transmitirlos o distribuirlos. Oh, este es un punto muy interesante sin duda alguna. En otras palabras, Anime Log va a distribuir títulos que nunca antes han llegado a regiones como Latinoamérica. Y esto sin duda alguna es una muy muy buena noticia, ya que Japón nos está diciendo que Latinoamérica y otras regiones que nunca han tenido la oportunidad de disfrutar ciertos títulos de anime, ahora sí ha llegado la oportunidad de que también estas regiones puedan disfrutar de buen anime y también gracias a este nuevo modelo que está implementando Anime Log. Aquí también en este mismo punto dice Anime Log ya ha ganado muchos usuarios registrados en el extranjero, por lo que creemos que tiene el potencial de atraer usuarios extranjeros de anime. Esto va a ayudar mucho también a que los fans del anime se incrementen y que este grandioso género de la animación se vuelva aún más conocido en las regiones del mundo. Anime Log confía en el fandom del anime a nivel mundial y está convencido que este modelo de negocios ayudará mucho a que más personas puedan disfrutar de anime de forma menos restrictiva y sin censura. Y finalmente vamos a ver el tercer punto que dice Creación de una plataforma global para la distribución de anime directamente desde Japón. Las plataformas de distribución de anime japonesas en el extranjero están a cargo de empresas extranjeras como GAFA. Pero creemos que es importante que la industria japonesa debe tener una plataforma que pueda ser controlada por representantes nacionales de Japón que trabajan cerca de los titulares de los derechos del anime japonés. Dado que Anime Log es administrado por Analyze Log, una compañía fundada por varios titulares de derechos de anime japonés, la influencia de este canal será beneficiosa para la industria japonesa. En el futuro nuestro objetivo es utilizar el poder de los medios del canal para proporcionar actualizando de nuevas series de anime. Vaya vaya que interesante sin duda alguna lo que Anime Log está dándonos a conocer y estos tres objetivos específicos que Anime Log nos está mencionando en este momento nos muestra de que va a ser una de las plataformas más confiables que exista en el internet para la distribución de anime. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Analyze Log, quienes son los responsables de poder llevar a cabo este gran emprendimiento como lo es Anilog que va a distribuir anime a través de YouTube. Como ustedes pueden apreciar aquí estamos en el sitio oficial de Analyze Log y si vamos un poco más abajo donde se encuentran las personas responsables de esta empresa se puede apreciar las credenciales que estas personas poseen y son muy interesantes ya que las personas dentro de Analyze Log son personas de mucha experiencia. Estas personas están muy familiarizadas con el entretenimiento en Japón hasta hay personas que han tenido la oportunidad de trabajar en empresas de mucho prestigio como Yahoo e eBay entre otras empresas tecnológicas que ya saben de los desafíos sobre los negocios en internet. Y eso es algo muy importante que se debe entender ya que para realizar este tipo de negocios y asociaciones ambas empresas deben tener el conocimiento sobre la industria del anime y también la forma de promocionar estos productos en el internet. Los estudios de animación son los clientes o aliados de Analyze Log. Están usando la experiencia de Analyze Log en los campos de marketing digital en plataformas como YouTube. Esta empresa posee expertos y conocen a fondo los beneficios que puede tener YouTube y entienden cómo hacer dinero usando la plataforma. Es por esta razón que los estudios de animación como Toei están valiéndose de ellos para realizar Analyze Log. Hay algo muy importante que destacar. Crearon una oportunidad en la crisis y fueron a los pesos pesados de la industria con una solución a sus problemas. Ofreciendo su asesoría experta a los estudios de animación que no tenían el conocimiento previo para realizar la distribución a través de medios digitales. Esta sin duda alguna ha sido una combinación que hoy en día está trayendo muchos beneficios y va a traer muchos beneficios a todos los estudios de anime en Japón. Y como ustedes pueden apreciar en esta pantalla, Shogakukan ya desde el año pasado se asoció con Analyze Log para que se encargue en la promoción de anime a través del internet. Y después, pocos días después de anunciar este acuerdo, Shogakukan anuncia que invertirá dinero en Analyze Log para formar una alianza para la distribución de contenido de forma digital. Y esto ha provocado también que otras empresas dentro de la animación japonesa como Shinei Animation se una a Shogakukan y también Toei Animation se una a Analyze Log para que de esta manera puedan crear el servicio que es Anilog. Y lo que vemos hoy en día es el futuro de estas alianzas que gracias a la asesoría de Analyze Log, los estudios de animación ven con muy buenos ojos la distribución de anime digital y para el mundo entero. Ahora vamos a seguir un poco más leyendo de este artículo que sigue dándonos información muy muy interesante. Pero es interesante destacar algo después de leer estos tres objetivos. Japón no quiere depender de las grandes corporaciones como lo son Google, Amazon, Facebook o Apple. Las empresas japonesas están realizando este proyecto para que ellos mismos tengan control absoluto de sus propiedades tanto dentro como fuera de Japón. Aquí en este artículo también menciona lo siguiente. Una serie de estrenos internacionales atractivos, los seis títulos que están disponibles para su distribución en el extranjero, esta vez estarán incluidos Arehara Meisatsu-kun, Masterpiece-kun, Hello Anne, Hungry Heart, Fantastic Children, The World of Golden Eggs y Jungle Emperor. Arehara Meisatsu-kun es un anime de comedia que aún está siendo emitido a través de Beatwork en NHK y es un anime de comedia donde el diálogo exquisito es muy entretenido. Hello Anne es una de las obras más conocidas del World Famous Work Theater de Nippon Animation y puede ser disfrutada por padres e hijos. Fue producida para conmemorar el centenario del nacimiento de la novela Anne of Green Gables y el 30 aniversario de la animación. La serie de Hungry Heart está basado en el clásico del manga realizado por Takashi Yoichi. Es una historia apasionante sobre un chico que ama el fútbol y aspira a ser el número uno con sus amigos en el club de fútbol. A pesar de los giros y vueltas de su hermano mayor, un jugador genio y los conflictos por su peligrosa personalidad. Oh miren lo que tenemos aquí, tenemos Hungry Heart, una de las series que ha podido ser emitida a través de Animax Latinoamérica, que hemos tenido la oportunidad de disfrutar a través de ese canal y que está regresando a través de Animelog para que todo el mundo en Latinoamérica pueda disfrutar del mismo. Vamos a ver qué más dice este artículo. Dice, niños fantásticos es una historia sobre un mundo ficticio, donde las conexiones entre personas que se encuentran a través del tiempo y el espacio, inhabitabilidad de las conexiones, parecen desentrañar los misterios de la historia épica. Y es un fascinante trabajo de narración que te atrae rápidamente. Vaya, vaya, aquí tenemos trabajos que nunca antes habíamos oído hablar. Sin duda alguna, esta va a ser una plataforma que no solo nos va a traer anime clásico, nos va a traer anime muy diferente a lo que realmente estamos acostumbrados con servicios como Crunchyroll, con series que estas plataformas nos traen el día de hoy. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Dice, The World of Golden X se convirtió en un tema candente tan pronto como se emitió en 2005 y se utilizó en varios productos de colaboración y comerciales. La cosmovisión única y surrealista del anime y la atmósfera creada por los atractivos personajes cautivó a los jóvenes. Oh, tenemos aquí una serie muy interesante y que puede tener mucho potencial en el público latinoamericano especialmente. Finalmente aquí tenemos Jungle Emperor, una de las obras maestras de Osamu Tezuka, el dios del man. Retrata dinámicamente a un león blanco, Leo, que crece en la vasta tierra áfrica. Oh, qué interesante. Vamos a tener trabajos de personalidades como Osamu Tezuka que es prácticamente la persona que ha dado vida al anime y al manga. Y finalmente en este último párrafo dice, nos complace anunciar que distribuiremos los atractivos títulos mencionados anteriormente en este momento de distribución. El objetivo de distribuir más de 100 títulos durante el próximo año. Esperen más títulos de Anime Log que se distribuirán en el extranjero en el futuro. Anime Log está apuntando a convertirse en el nuevo destino de los fans para el disfrute de las series de varios géneros, entre ellos clásicos que hasta la fecha siguen cautivando a muchas personas. Además de ello tenemos series que anteriormente se emitieron en Animax Latinoamérica. Este nuevo método de distribución de anime es sin duda alguna muy innovativo que va a revolucionar mucho la industria del anime en Japón. Y es gracias a que finalmente Japón está viendo a todo el mundo como un mercado potencial para la distribución de series de anime. En este artículo habla sobre las empresas que están detrás de este emprendimiento. Aquí dice el canal de YouTube se lanzó a principios de agosto como una colaboración entre Toei Animation, Kodansha, Nippon Animation, Tezuka Productions, Shogakukan, Shueisha Productions y Shinei Animation. Este grupo de empresas tiene como objetivo tener más de 3000 títulos y más de 300 millones de vistas para 2022. Estos son números muy ambiciosos que sin duda alguna Anime Log con la estrategia que está realizando en estos momentos lo va a conseguir y además de atraer a muchos fans a través de YouTube. Los tres objetivos que mencionamos anteriormente son muy claros y son bastante realizables en el futuro. Los videos que ya se encuentran disponibles en Anime Log. Entre los cuales se puede ver que se encuentran Hungry Heart, New Jungle, Konichiwa and Before Green Gables, The World of Golden Eggs y también tenemos Fantastic Children. Entre otras series. Entre las playlists que en estos momentos también están disponibles se puede apreciar que recién están agregando poco a poco los episodios de cada una de estas series que estamos mencionando. Y algo muy curioso es que por ejemplo aquí vamos a tener a Hungry Heart en subtítulos en inglés, vamos a tener doblado al español latino. Y también vamos a tener doblado para las personas que viven en Brasil en portugués. Muy muy interesante sin duda alguna esta plataforma de Anime Log que está demostrando ser muy ambiciosa y que también demuestra de que está pensando en los fans que desean ver anime en español latino. Y aquí ustedes pueden apreciar el Twitter oficial de Anime Log donde también se está ya anunciando el inicio de la publicación de episodios y series en su plataforma de YouTube. Aquí vamos a ver también algunas cosas muy interesantes. Algunas de las series que más adelante seguramente estarán siendo parte del catálogo para su distribución a nivel mundial. Muy interesante por parte de Anime Log de traernos a nuestro continente especialmente en nuestras regiones donde muchas de estas series todavía no han llegado a difundirse. Y también ustedes pueden apreciar de series muy icónicas y muy interesantes como Kimba el león blanco. Aquí también tenemos Marco, una serie muy icónica que muchos de ustedes se deben acordar y muchos de ustedes han debido ver cuando eran pequeños. También tenemos la serie de Blackjack que será parte del catálogo de Anime Log. Entre otras series que posiblemente ustedes nunca antes hayan visto y que gracias a esta plataforma vamos a poder disfrutar de un catálogo muy interesante de anime clásico. Ya que mucha gente ha estado esperando por mucho tiempo este tipo de contenido que regrese a la pantalla. Japón está consciente del potencial de las series que nos propondrá en el futuro. Y el modelo de negocios permitirá que también a través del sistema basado en anuncios en YouTube. Estas empresas puedan crear un nuevo contenido exclusivo para los y las fans del anime alrededor del mundo. Muy bien, esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power. Por favor, díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan sobre el lanzamiento final de Anime Log y que estará disponible en Latinoamérica para el deleite de todos y todas las fans del anime en nuestra región. Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios para que nosotros podamos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días. Queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga. Y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes Iván. Adiós.